Un intento de desalojo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Solidaridad no tuvo éxito luego que un grupo de vecinos de la calle 94, entre 30 y 35 de la colonia Luis Donaldo Colosio, impidieron el operativo. Los hechos se registraron alrededor de las 11 horas, cuando 15 elementos de seguridad pública arribaron hasta el domicilio del señor Santos Uc Canché, con el objetivo de desalojarlo junto a una decena de familias. Nosotros no hemos tenido ningún papel con la desarrolladora de la Riviera Maya. Solo vinieron los policías y sacaron toda esta máquina. ¿Cuántos policías vinieron aproximadamente? 10 policías. ¿10 policías? 10 a 15 policías vinieron. Y veo que son cuartos a todos los que hicieron sacar? Mira, aquí somos familia y es cierto, aquí tenemos dentro unos cuartos acá. Pero no nos vieron de adaptar de esta manera, la verdad no. Es abuso de autoridad igual que hicieran los policías. ¿Le presentaron algún documento para decir? No, no presentaron nada. Solamente llegaron y dijeron vamos a sacar. Al respecto, Luis Alberto Patrón Gala, presidente de la ACE, vecinos de la Colonia Colosio, advirtió que la empresa desarrolladora de la Riviera Maya, Derimaya, desconoce cómo ha sido el proceso de adquisición de los predios, por lo tanto, no permitirán desalojos en esa zona. Me siento indignado por el mal proceder de esta institución que viene y quiere despojar a las familias humildes cuando ellos no saben ni cómo lo tuvimos porque ellos se formaron hace poco tiempo y nosotros tenemos aproximadamente como 25 años que tenemos invadido esta colonia, por lo tanto, aquí nadie tiene un título de propiedad. No hay una autoridad quien pueda regir su ley acá porque hasta hoy sigue siendo una colonia de invasión, sigue siendo una colonia irregular. Finalmente, los afectados mencionaron que cuentan con documentos otorgados por el Instituto de la Quintana Roo, Invicro, por lo que los intentos de desalojo son ilegales y no prosperarán. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivision, Oscar Fernández.